Bueno, nos gusta y bueno, esta última canción se llama Cuanto más te busco, va a ser una parte en español, otra parte en inglés y la verdad es que la oración es algo muy importante en nuestras vidas de eso se trata esta canción, de que cuanto más buscamos nosotros a Dios es cuando más nos acercamos a Él entonces, cuanto más oramos, más encontramos de Él y esta canción habla sobre eso, sobre orar, sobre buscar a Dios, sobre conocerlo sobre saber quién es nuestro Dios que no es un Dios que a veces aparece y a veces no sino que está siempre en nuestras vidas en cada detalle, en cada día de nuestras vidas, cada día que nos regala es porque Dios está con nosotros espero que disfruten las dos días y esto más te busco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!